Música Nuevo bloque en la tarde de Unirrio TV y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido eje de debate en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto hablamos de los usos industriales y medicinales del cáñamo y esta conferencia estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Diego Bertone que ya nos está acompañando en nuestro estudio. Gracias por haber venido. Gracias a usted por invitarme. Bueno, ingeniero, realmente ha traído un tema muy interesante al ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto me decía fuera de cámara que también está llevándolo al resto del país porque hay que desmitificar un poco la creencia sobre el cáñamo, el cannabis y siempre se lo asocia a un mal uso de esta planta. ¿Cuáles son las propiedades que tiene por lo cual hay que defender de que no es tan así? Bien, sí, estamos hablando de una planta que es muy versátil que se puede cultivar prácticamente en cualquier lugar del planeta y que se puede procesar en infinitos productos de industria desde textiles, material para la construcción, alimentos, biocombustibles, papel, medicamentos, plásticos y un sinfín de usos más que se van a ir desarrollando a medida que cada país le saque esta prohibición tan injusta que tiene esta planta que es una planta y si nos ponemos a pensar estamos persiguiendo a agricultores. Bien, de eso vamos a hablar porque es muy interesante pero se me ocurre que es una planta que ha acompañado al hombre a lo largo de su historia y que no siempre estuvo prohibida. ¿Es así? Es así, o sea, tenemos que el cannabis está desde, no sé, más de 5.000 años hay registros de uso en la farmacopea china, en la medicina ayurveda, los mismos egipcios o sea que registros hay desde hace mucho y la prohibición no alcanza más de 80 años así que estamos con una prohibición joven pero bastante longeva para mi gusto y que no, que lo único que trato de hacer es mostrar la realidad de este cultivo mostrar todo lo que se puede hacer, en qué se puede transformar y que si no se hubiese prohibido hoy el planeta estaría un poquito mejor. ¿En qué sentido estaríamos mejor si no tuviera esta prohibición? Bien, si pensamos que podemos hacer plásticos y combustibles con esta planta el grado de contaminación con los plásticos que hoy tenemos, océanos llenos de mar, de islas de plástico hubiésemos podido hacer con el cáñamo o con otra planta que produce celulosa como todas plásticos, bioplásticos que se degradan. En cambio no, se optó por fibras sintéticas, por el nylon, por el petróleo por todos estos derivados que contaminan notoriamente el planeta y no lo digo yo, es ver solamente cómo estamos, cómo tenemos el océano y la capa de ozono. O sea, estamos hablando de que también se podría utilizar en una vivienda tranquilamente en cualquier tipo de construcción, de transporte, de herramientas. Henry Ford en el año 40 hizo un auto que estaba hecho toda la parte de la carrocería de cáñamo y funcionaba su motor con biodiesel de cáñamo, también se produce bioetanol y biogás. Todo de un mismo ciclo de cultivo, tres combustibles en un ciclo. Tiene un potencial más que interesante. Es interesante también conocer un poco la historia para entender la realidad y saber por qué no debería estar prohibida esta planta. En el caso de que está en agenda el tema del uso medicinal del cannabis, ¿ha ayudado un poco a difundir las propiedades de la planta y decir por qué debería eliminarse esta prohibición? Sí, como que el uso medicinal ha notado o ha traído a la gente un conocimiento de que puede traer beneficios para la salud. El caso de epilepsia refractaria, dolor crónico, fibromialgia y un montón de enfermedades, cáncer, los tratamientos para los efectos secundarios que tiene los tratamientos anti cáncer son paliados con el tema del cannabis. Y todo eso, como vos bien dices, ha abierto la puerta a ver qué más se puede hacer con esta planta. Acá puntualmente en el país ha traído eso. Por eso, en Europa, en China o en un montón de países se viene procesando y produciendo el cáñamo industrial y medicinal desde hace bastante tiempo. O sea, el mito está o ronda a través de un componente tal vez que encontramos en la planta pero son miles de beneficios, ¿no? ¿Qué papel juega ese componente? Bien, el componente tan polémico es el THC o tetrahidrocanabinol. Este componente es el que al ser fumado produce el efecto de embriaguez, si lo queremos llamar de algún modo, o de colocón, ¿sí? Alucinaciones. Sí, un efecto alucinógeno. Pero por ese solo uso de fumar cannabis como un recreativo o de uso lúdico, han prohibido, o sea, con esa excusa, diciendo que el cannabis hacía mal, ¿sí? Lo cual no está aprobado, lo usaron de excusa, como bien digo, para prohibir todos los otros usos industriales que tiene el cáñamo, ¿sí? Que son, hay que entender, más de 20.000 productos hoy en día están hechos con cáñamo, ¿sí? Productos de industria. En el caso de eliminar esta prohibición, ¿se podría regular esta parte? Y yo... ¿Tenemos el consumo personal? Bien, yo creo que, digamos, tenemos un artículo en la Constitución que avala las acciones privadas, ¿sí? El artículo 19. Más allá de eso que ya está, yo creo que se tiene que desprohibir más que regular, ¿sí? Sacar esta prohibición porque estamos trayendo un mal mayor al país y al planeta con todos los productos derivados del petróleo y del cáñamo, como he explicado antes. Y si no tenemos que pedir permiso para sembrar tomate, lechuga o maíz, ¿por qué tendríamos que pedir permiso para sembrar cáñamo? O sea, me parece completamente absurdo, como decía antes, que se persigan cultivadores. Estamos persiguiendo agricultores por una planta que no la hizo nadie, más que si creen en Dios, Dios o la naturaleza, la Pachamama o encuadrenlo en el contexto que quieran. Pero ningún humano hizo esta planta, por lo tanto creo que ningún humano está en facultades de prohibirla. Sí, justamente en realidad cuando focalizamos en el consumo estamos hablando en el final de la cadena, estamos hablando de una sola parte, pero no tenemos en cuenta todas las etapas previas. ¿Se está cultivando en Argentina? Hoy en día hay proyectos de producción en distintas provincias, acaban de cerrar en Santa Fe, ahora con el INTA, esto fue hoy o ayer. Hace poquito Jujuy importó semillas, después están en Catamarca, en Salta y en otras provincias se están armando proyectos productivos, lo cual no está habilitado por la ley, sí de investigación, pero no de producción. Y tenemos una planta que es la más investigada y conocida, pasa que como ha tenido todo este lobby negativo, toda esta mala propaganda por el único uso de fumarla y no se ha experimentado o no se ha, más que experimentado, no se ha investigado o conocido de que esta planta se sembró en Argentina por más de 100 años, hasta en 1977 el último registro que tengo y que con eso se hacían alpargatas, se hacían sábanas, se hacían telas, manteles, servilletas, no se hacían estupefacientes como dice la ley. ¿Y qué intervención tiene en este caso el INTA que lo mencionó o tal vez el CONICET en cuanto a la investigación? ¿Hasta qué punto tienen alcance estos organismos estatales para intervenir? Bien, en la ley 27.350, que es la que habilita el estudio de cannabis medicinal, son los dos únicos organismos nombrados por la ley, por el Estado, para que INTA desarrolle producción y CONICET desarrolle investigación. Quedan afuera las universidades, que me parece que son, no sé, la Universidad de Córdoba tiene 400 años, 200 más que Argentina, y no dejar a ninguna universidad investigar me parece un atropello, no creo que tengamos que pedir permiso para investigar, pero sí avisar y saber qué estamos haciendo, en qué se está investigando, pero bueno, ese mal manejo por intereses políticos, por vaya a saber quién, por desconocimiento, por ignorancia, es lo que está trayendo por ahí un poco de lentitud, en el avance y en la liberación de esta planta. Y en cuanto al cultivo, nosotros en Argentina, ¿tenemos las condiciones territoriales, hablando más desde la agronomía, para poder producir el cáñamo? Sí, 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 tenemos extensión de tierra, tenemos la maquinaria necesaria, tenemos los sistemas de riego, de cosecha, tenemos todo, falta la semilla, que sería cuestión, que ya está implementado por Inase, los mecanismos de importación para lo que es el cannabis medicinal, pero no así para el industrial todavía, que es lo que se está viendo o se está barajando de que va a salir dentro de poco, esperemos. ¿Y qué peso tiene el factor económico dentro de esta producción, teniendo en cuenta que, obviamente, en Argentina, pesa y mucho el hecho de elegir uno u otro cultivo, obviamente, para el beneficio de los productores? Y bien, en Italia, a esta planta le llaman el maguele del epiante, o el chancho de las plantas. ¿Y por qué hacen esta analogía? Porque cuando una vez que se hace una carneada y se procesa el chancho, no se tira nada, con esta planta es igual. Disculpen los veganos, pero bueno, es una realidad que esta planta, al ser procesada, no se tira nada y todo eso va transformado en mínimo dos o tres productos. Por lo tanto, no estamos vendiendo un commodity. Estaríamos vendiendo ya valor agregado, estaríamos proveyendo fuentes de trabajo genuinas para el pueblo que lo está necesitando, porque la situación no es sostenible. Y yo lo que vengo diciendo, legalizar el cannabis traería mucha tranquilidad, unión y prosperidad al país. Como se ha visto en Estados Unidos, Colorado, legalizando el cannabis de uso adulto, digamos, o lúdico, el porro, hablando mal y pronto, redujo un 25% el crimen, 16.000 puestos de empleo en el primer año, planta permanente. También se reduce el consumo de opiáceos, de ansiolíticos, de medicamentos que quitan calidad de vida y que pueden ser sustituidos por una planta y un suplemento dietario que se puede generar desde el cáñamo. ¿Son muchos los países que ya han tomado conciencia de estas estadísticas que hablan por sí solas y que a lo mejor el argentino podría tomar el ejemplo de ellos? Y sí, tenemos acá cruzando el río, tenemos Uruguay que hace cinco años ya sacó una ley. Si bien el objetivo de ellos era sacar el poder al narcotráfico por el tema de la marihuana que venía de los países productores, de las zonas productoras y lo han logrado, han disminuido mucho el mercado negro, se están quedando un poquito cortos en lo que es la implementación del cáñamo y todo lo que es la agroindustria todavía. Pero después Canadá vio eso, cuando vio Colorado que está ahí nomás, vio eso y legalizaron. El cáñamo industrial Canadá lo legalizó hace muchos años, hoy legalizaron el uso recreativo del cannabis. Después tenemos toda Europa, Italia, Alemania, Francia, que no permite el uso del cannabis recreativo, pero sí el cáñamo industrial y son uno de los mayores productores de semillas del mundo. Y países como China que nunca le tocó la prohibición y hasta el día de hoy producen cannabis para usos industriales. La verdad que es muy interesante escucharlo, pero me intriga por ahí cómo es su trabajo en la rutina cotidiana de que va recorriendo cada uno de estos lugares como es la Universidad Nacional de Río Cuarto en este caso, para difundir estas propiedades de la planta, el por qué debería eliminarse la prohibición. ¿Con qué panorama se encuentra? ¿Para qué no quede un esfuerzo aislado a nivel profesional? Y bueno, por ahí al principio las caras son medio reacias o dudando a ver qué va a hablar, de qué va a decir, de la marihuana. Pero al final de la charla cuando ven todo lo que se puede hacer con esta planta quedan como que sorprendidos y dicen, guau, ¿por qué no se siembra? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no...? Y bueno, hay los intereses políticos, económicos que han llevado a esta prohibición. Justamente deben ser distintas las inquietudes entre lo que le preguntan los estudiantes, por ejemplo en la universidad, al momento de este debate, luego de la conferencia, a la respuesta que puede recibir por parte de organismos estatales, me imagino. Y básicamente los organismos estatales no están capacitados, porque es una realidad, un cultivo prohibido por, no sé, más de 80 años en todo el planeta, o en la mayoría, que a donde llegó la prohibición, no ha habido información ni la difusión. Es más, era tratado uno como promotor del, no me acuerdo cómo es la palabra puntual, pero es como hacer apología. Apología de las drogas. Apología de las drogas. Y no, estamos hablando de un cultivo industrial, con mucho aprovechamiento. Y cuando uno va tomando esa perspectiva, sí, dependiendo de quién sea el interlocutor, es el tipo de preguntas. Pero el factor común que saco es la necesidad de salud de la gente. Dolores, Parkinson, convulsiones, ver niños convulsionar, 200 convulsiones, y dándole una gotita de una planta, este niño deja de convulsionar, no creo que habría que preguntarse mucho más. No, 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 para mí no. Muchas gracias por haber venido y por su aporte. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. De esta manera, entonces, pasaba Diego Bertone, ingeniero agrónomo, por la Universidad Nacional de Río Cuarto, explicándonos cuáles son aquellos usos industriales, medicinales del cáñamo, que traen muchos beneficios o traerían para nuestro país. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!